muy buenas a todos aquí sen20 y bienvenidos un día más para mi canal bueno chavales ya es hora de subir un nuevo vídeo la verdad es que tarda mucho pero bueno aquí estoy para enseñaros en el día de hoy un juego de la nintendo ds que como sabréis salió en el mercado en 2004 y tuvo muchísimo éxito al ser la consola portátil más vendida de la historia y aquí no me no me encuentro precisamente con una nintendo ds es una 3ds vale que la que salió después en como sabéis en 2011 también muy popular pero vamos a hoy voy a presentaros un juego bastante curioso y que hay una saga bastante buena de la nintendo ds que es el de block 2 vamos a darle a ver así mejor también este juego salió para más plataformas la verdad es que se comercializó mucho yo creo que yo creo que gusto vamos a empezar y aquí como veis pues las opciones de historia y opciones vamos a dar la historia no que lo queremos lo que queremos y aquí vamos a elegir la ranura 2 para enseñaros cómo se presenta a ser al principio del juego a ver si se enfoca vale y la buena al que tendríamos que darles a ritmos básicos que es bueno básicamente cuando se empieza y así empezaría la verdad es que es un juego de la nintendo ds pero la verdad es que luce también muy bien en la 3ds y también es muy jugable en esta consola y muy cómodo también es más que se enfoca bueno 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 no bueno lo Bueno, espero. Bueno, la intro es un poco larga, como veis. Pero bueno, nos introduce un poco a lo que es la historia. Y bueno, parece que ya se ha terminado y parece que podremos jugar ya, ¿no? Efectivamente, el aparato de secretos ritmos básicos. Blob, soy yo, el profesor, estás ahí, te he perdido. Busca pistas, a ver si podemos averiguar dónde estás. Y bueno, como ya está, ya se puede jugar más o menos. Y bueno, es un juego plataformero. Como veis, es muy fácil de jugar y básicamente su función es como cualquier plataformero, ¿no? En plan, pues tienes que coger las monedas, que en este caso serían notas musicales. Y matar, pues, a los típicos monstruos que te salen luego los bosses finales y tal. Y la verdad es que es un juego bastante bueno. No tan conocido, no tan plataformero, tampoco tan conocido, pero de quizá de una... Sí, bueno, de un juego que la verdad es que siempre estuvo bien. Y la verdad es que, no sé si se sacaron más de Blob al final, pero la verdad es que, la verdad es que los de Blob siempre han sido juegos bastante creativos, bastante, bastante chulos. Y bueno, vamos a proceder a enseñaros cómo son las tarjetas IDEA, así que vamos a apagar la 3DS. Vale.